Y el país se integra. El Pleno de la Asamblea Nacional inició este jueves 25 de abril de 2024 el trámite de juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, a quien se lo acusa de un presunto incumplimiento de funciones por la crisis energética que provocó los apagones en octubre de 2023, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Sesión 919 de la legislatura, que como segundo punto del orden del día estaba previsto conocer el informe que aprobó el 15 de abril la Comisión de Fiscalización, donde se recomendó enjuiciar políticamente al exministro. Santos Alvite llegó al Pleno para defenderse. A su ingreso mencionó que el encargado de advertir sobre los problemas en el sector eléctrico es el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, y no el Ministerio de Energía, por lo que él no tendría responsabilidad en la crisis. Yo dejé para que la empresa eléctrica Quito llame a la licitación, vino la nueva ministra y canceló esa licitación. ¿Se ha perdido entonces tiempo? 5 meses se ha perdido totalmente. Sostuvo que en su administración se solicitó a la Corporación Eléctrica del Ecuador Seleg y a la empresa eléctrica Quito que adquieran barcazas para generar más electricidad. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la falta de recursos económicos. ¿Cuál es la solución? No hay a corto plazo porque hacer una planta eléctrica toma años. Pero sin las barcazas. A mí me parece la solución más rápida y más efectiva, pero solo hay sitio para una barcaza. Una de las interpelantes de este juicio es la legisladora de ADN, Nicole Saca, quien dijo que el exfuncionario debe ser censurado políticamente. Vamos a asesorar al señor Santos Alvite por todas las irregularidades, por el tema también de la afectación a las familias ecuatorianas y por el tema de la afectación y la dinamización de la economía. Criterio que compartieron los legisladores Carlos Vera y Jaime Guevara. Nosotros hemos dicho abiertamente que el gobierno anterior es responsable, directo y político de la crisis de carácter energético que hoy tiene a nuestro país en tinieblas. Y que correspondió a Santos Alvite tener todos los insumos necesarios donde tuvo alertas en las que se evidenciaba de manera clara y precisa de que ellos tuvieron ya la información que el estiaje en el último trimestre del 2023 iba a ser severo. La jornada de interpelación al exministro fue interrumpida por el megasimulacro que desarrollaron desde las 10 de la mañana entidades como la Asamblea, la Contraloría y el Ministerio de Salud. El Pleno deberá resolver si da paso al juicio político, ya que el informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante. Es decir, el Pleno tiene la facultad de dar paso al enjuiciamiento o no del exministro. Para hacerlo se requieren 70 votos. En caso de que el proceso continúe, la Asamblea requiere de 92 votos para censurar a Santos Alvite. Con lo que no podría ejercer un cargo público durante los próximos dos años. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Goyes García Corape informa.